Hoy me alegro mujer de tu abandono Ojalá que pueda mantenerte o que un día te vayas y no aguantes Como la cabra que siempre al monte tira Mujer falsaria que es lo que andas buscando Ya tu lindura se ha ido marchitando Ya flaca y fea estás como un regandario Hoy me alegro mujer de tu abandono Le doy gracias a Dios porque te fuiste Me di cuenta que ya no te intereso Y por mala mujer ya me perdiste Te llevaste los giros pa' otra parte Pa' donde ese hombre con él siempre me engañaste Ojalá que pueda mantenerte o que un día te vayas y no aguantes Como la cabra que siempre al monte tira Mujer falsaria que es lo que andas buscando La tu lindura se ha ido marchitando Ya flaca y fea estás como un regandario La tu lindura se ha ido marchitando 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 La tu lindura se ha ido marchitando